tras el paso de la tormenta tropical ETA. Junto a dirigentes cubanos de los sectores de la agricultura, recursos hidráulicos y viales, en estos momentos recorre las zonas dañadas y chequea las estrategias de la provincia en la actual etapa recuperativa. En estos momentos, Valdés Mesa se encuentra en el costero municipio de Pilón, uno de los más lastrados por las lluvias de ETA. Por otra parte, según reportes recién llegados, Miguel Cresencio Rosales, director general de la agricultura en el país, quien integra la comitiva, intercambia con campesinos de la Sierra Maestra en el municipio de Giza. Hasta la CSS, Luis Ramírez López llegó el directivo para conocer el impacto de las lluvias en la producción de café. Allí constató que gracias a las medidas implementadas, aunque se reporta una ligera pérdida del grano, se logra avanzar en los compromisos del programa cafetalero. Esta es una información en desarrollo, por lo que en próximos espacios ampliaremos.